El masivo cruce ilegal de familias y menores inacompañantes a la frontera del sur de Texas no se detiene y ahora inmigrantes cubanos usan el mismo medio para solicitar asilo. Las familias y adultos detenidos ya no temen en admitir el monto que pagan a traficantes de humanos para ingresar a los Estados Unidos. ¿Cuánto pagó para poder llegar hasta aquí? Más o menos como 10 mil dólares. ¿Como 10 mil dólares por usted y por su hija? Sí, eso es lo que. ¿Valió la pena? Y ahí se la fe, ¿verdad? Tuvo temor. Tuvo temor por su seguridad la de su hijo. Sí, claro. 6 mil dólares. ¿A quién le pagaste 6 mil dólares? A un conocido que conocí en Honduras. Para evitar que se pierdan en la zona se han instalado señalamientos que guían a las familias hasta una carpa militar donde los agentes los revisan y luego los suben a autobuses para ser enviados a estaciones de la patrulla fronteriza. El agente Germán Rivera dice que los letreros son el resultado de la escasez de personal. Que sigan adelante porque el camino está largo, pero no podemos recibir a esa gente porque, como digo, no tenemos suficientes agentes en el área. Además, soldados sin armamento vigilan la frontera para cubrir el vacío de personal provocado por la atención a familias y menores solos. Por otra parte, el ingreso de adultos solos ocurre de manera simultánea y Paola Pérez, una mujer de Honduras de 20 años, no logró su cometido. Por eso hoy me vine para acá para sacar adelante a mi familia. Es difícil. Lo siento. Los operativos de búsqueda de inmigrantes ocurren con apoyo aéreo en zonas bastante apartadas. Y es que estas marcas de agua han dejado una intensa búsqueda, una intensa búsqueda que ahora se mantiene por largos minutos en esta zona de densa vegetación. Comenzaron a correr en varios lugares y perseguimos las huellas de las personas que están aquí enfrente de nosotros. Solo en el sector del río Grande Valley se están atrestando más de mil personas diariamente y hay más de 8 mil en custodia. Debido a esa realidad, muchas estaciones están usando carpas militares para alojar a los detenidos. En Mission, Texas, Pedro Rojas, Univisión.